Efectivamente, hoy ya estamos con todo aceitado y protocolizado para darle inicio a la realización de los test rápidos de antígenos, que es un elemento más en el pool diagnóstico de esta enfermedad. Muy bueno el resultado en cuanto a que agiliza los tiempos, tanto para el paciente como para la gestión de la institución sobre el, en cuanto a la logística y el traslado, el circuito del paciente en la institución. Lo que tiene que ver con, días atrás hablábamos y anunciamos la llegada de los mismos, luego la capacitación y desde, después de la capacitación, ¿ya cuánto se realizaron? ¿Un promedio? ¿Hubo ya resultados positivos? Sí, nos lo entregaron la semana pasada, se estudió y se protocolizó cómo implementarlos. El martes tuvimos la capacitación desde ACE Central en cuanto a la realización de los mismos y fuimos haciendo puntualmente algunas excepciones como para ir aceitando y ver la protocolización del mismo y tuvimos positivos y bueno, de ayer a hoy se realizaron unos 10 test, ¿está? No manejo el número de positivos y negativos, pero se arma el informe diario y en base al informe diario nos informan la cantidad de positivos. En estos casos que se lograron esa detección rápida de los positivos, ¿cuánto agiliza y cuánto cambia de ese ingreso del paciente? O directo a su domicilio o directo a una sala COVID, por ejemplo. Exacto, fíjate que es un test, primero que nada aclarar que está indicado en personas con síntomas, hasta 5 días de síntomas. Si el paciente lleva 10 días de síntomas, no sirve, tampoco sirve para contactos que no tienen síntomas. Entonces recalcar que es un test que está indicado en pacientes que consultan por síntomas hasta 5 días, síntomas relacionados a la enfermedad. Y fíjate que si tenemos un paciente en la emergencia que ha consultado, que está dentro de los criterios de inclusión, le haces el test y entre 15 y 20 minutos demora la lectura. Entonces en ese tiempo, si tenés el positivo, ya lo mandás directamente al área COVID de cuidados moderados o si tiene que ir al CTI, se agilizan los tiempos y las medidas que se van a tomar de inmediato el resultado, ¿verdad? Si es un paciente que se va a su domicilio, es mucho más rápida también el aislamiento y detectar los contactos del mismo. En lo que tiene que ver con qué cantidad, por ejemplo, se cuenta en el Hospital de Rivera, con este test rápido, que tenemos un número aproximado de cuántos por día que se utilizan. Y fíjate que empezamos, es muy reciente el inicio de esto. En una semana te puedo dar un promedio diario de cuántos se hacen. El número de consultas en el triaje respiratorio viene en aumento, por lo tanto van a aumentar la cantidad de test que se hagan. El número de consultas en la emergencia también viene en aumento, ¿no? Aproximadamente estamos teniendo unas 20 consultas promedio día en el triaje respiratorio. ¿Y el número total de posibles o que ya se cuentan en stock, digamos, de estos test rápidos? Y tenemos unos 250 test en stock. A medida que los vamos haciendo, nos lo van reponiendo.